Libro V de Moisés, Deuteronomio, Capítulo 1 Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Ophel, Labán, Acerod y Dizab. Once jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Zeón, rey de los Amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Bazán, que habitaba en Astarod, en Edrey. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo Habéis estado bastante tiempo en este monte Volveos e ir al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufates. Mirad, yo os he entregado a la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cadesbarnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, ¿No verá, hombre, alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone? Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se aeró Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Entonces respondisteis, y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en seguir hasta Orma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Capítulo 2 Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aún lo que cubra la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú, el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos cuarenta años, Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elad, y Esión, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anak, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret, y pasamos el arroyo de Seret. Y los días que anduvimos de Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, «Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Somzomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad del arroyo de Armón. He aquí entregado en tu mano a Zeón, rey de Esbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Zeón, rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo, Pasaré por tu tierra, por el camino, por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Zeón, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo Jehová, que aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Zeón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Zeón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón y la ciudad que está en el valle, hasta Galahad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Capítulo 3 Volvimos pues y subimos camino de Bazán y nos salió al encuentro Og, rey de Bazán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra y harás con él como hiciste con Zeón, rey Amorreo, que habitaba en Esbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Bazán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, sesenta ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Bazán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Zeón, rey de Esbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos ahora nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sudonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Zenir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galahad y todo Bazán hasta Salca y Edrel, ciudades del reino de Og en Bazán. Porque únicamente Og, rey de Bazán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galahad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galahad y todo Bazán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesús y Maaca y la llamó por su nombre, Bazán Abot Jair, hasta hoy. Y Galahad se lo di a Maquir. Y a los rubenitas y gaditas les di de Galahad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá, con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar Salado, al pie de las laderas del Pisga, al oriente. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Beth Peor. Capítulo 4 Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta porque que nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos y que nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb cuando Jehová me dijo reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas nube y oscuridad y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego oísteis la voz de sus palabras más a excepción de oír la voz ninguna figura visteis y él os anunció su pacto el cual los mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o hembra figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alguna alada que vuele por el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido porque Jehová tu Dios es fuego consumidor Dios el oso cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra si os corrompieréis e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa e hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma cuando estuvieras en angustia y te alcanzar en todas estas cosas si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer o ha intentado Dios venir a tomar para así una nación de en medio de otra nación con pruebas con señales con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras del medio del fuego y por cuanto él amó a tus padres escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención sin haber tenido enemistad con él nunca antes y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida Becer en el desierto en tierra de la llanura para los rubenitas Ramot en Galahad para los gaditas y Golán en Bazán para los de Manasés esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel estos son los testimonios los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto a este lado del Jordán en el valle delante de Bet-peor en la tierra de Zeón rey de los amorreos que habitaba en Esbón al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y poseyeron su tierra y la tierra de Og rey de Bazán dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente desde Aruer que está junto a la ribera del arroyo de Arnón hasta el monte de Sion que es Hermón y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente hasta el mar del Arabá al pie de las laderas del Pisga capítulo 5 llamó Moisés a todo Israel y le dijo oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb no con nuestros padres hizo Jehová este pacto sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte dijo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a miliares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu buey ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no dirás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo ni su tierra ni su siervo ni su sierva ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive ahora pues ¿por qué vamos a morir? porque este gran fuego nos consumirá si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios moriremos porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado bien está todo lo que han dicho quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre ve y diles volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios Dios os ha mandado no os apartéis a diestra ni a siniestra andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer capítulo 6 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies cuídate 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 de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre a Jehová tu Dios temerás y a él sólo servirás y por su nombre jurarás no andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se infame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en masa guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? entonces dirás a tu hijo nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado capítulo 7 cuando Jehová cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones al Eteo al Jerjeseo al Amorreo al Cananeo al Fereseo al Ebeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado las destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto más así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón rey de Egipto conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y queda el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el pago guarda por tanto los mandamientos estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra tu grano tu mosto tu aceite la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te será propieso si dijeras en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo ¿cómo las podré exterminar? no tengas temor de ellas acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres también enviará Jehová tu Dios a vispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti no desmayes delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti Dios grande y temible y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti más Jehová tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación a Jehová tu Dios y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema capítulo 8 cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y el te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas sin llegar es a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares y yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios capítulo 9 oye Israel tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo un pueblo grande y alto hijos de los anaseos de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir quien se sostendrá delante de los hijos de Anak entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla porque pueblo duro de servicio eres tú acuérdate no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar habéis sido rebeldes a Jehová en Nore provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte del medio del fuego el día de la asamblea sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra las tablas del pacto y me dijo Jehová levántate desciende pronto de aquí porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho una imagen de fundición y me habló Jehová diciendo he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de servicio déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos y volví y descendí del monte el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos y miré y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios os habíais hecho un becerro de fundición apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos y me postré delante de Jehová como antes cuarenta días y cuarenta noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros pero Jehová me escuchó aún esta vez contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo y también oré por Aarón en aquel entonces y tomé el objeto de vuestro pecado el becerro que habíais hecho y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte también en Tavera en Masa y en Quibrota a Taaba provocasteis a ir a Jehová y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo subid y poseed la tierra que yo os he dado también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz rebeldes sabéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco me postré pues delante de Jehová cuarenta días y cuarenta noches estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir y oré a Jehová diciendo oh señor Jehová no destruyas a tu pueblo y a tu edad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa acuérdate de tus siervos Abraham Isaac y Jacob no mires a la dureza de este pueblo ni a su infiedad ni a su pecado no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido o porque los aborrecía los sacó para matarlos en el desierto y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido capítulo 10 en aquel tiempo Jehová me dijo lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca e hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó después salieron los hijos de Israel de Beherod Ben-Hahacán a Mosera allí murió a Aarón y allí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar y allí partieron a Gut-Goda y de Gut-Goda a Hotbata tierra de arroyos de aguas en aquel en aquel tiempo en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos Jehová es su heredad como Jehová tu Dios le dijo y yo estuve en el monte como los primeros días cuarenta días y cuarenta noches y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte y me dijo Jehová levántate anda para que marches delante del pueblo para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande poderoso y temible que no hace acepción de personas ni tómago hecho que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto a Jehová tu Dios temerás a él solo servirás a él seguirás y por su nombre jurarás él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud capítulo 11 amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas sus estatutos sus decretos y sus mandamientos todos los días y comprended hoy porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios su grandeza su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón rey de Egipto y a toda su tierra y lo que hizo al ejército de Egipto a sus caballos y a sus carros como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros y Jehová los destruyó hasta hoy y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar y lo que hizo con Datán y Abiram hijos de Eliab hijo de Rubén como abrió su boca a tierra y los tragó con sus familias sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y desaciarás guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será puesto desde el desierto hasta el Líbano desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio nadie os sostendrá delante de vosotros miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis como él os ha dicho y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla pondrás la bendición sobre el monte Jerisím y la maldición sobre el monte Ebal los cuales están al otro lado del Jordán tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo que habita en el Arabá frente a Gilgal junto al encinar de More porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios y la tomaréis y habitaréis en ella cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros capítulo 12 estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol fondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar no haréis así a Jehová vuestro Dios sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos vuestros votos vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre allí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios vosotros vuestros hijos vuestras hijas vuestros siervos y vuestras siervas y él evita que habiten vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando con todo podás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado el inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela o de ciervo solamente que sangre no comeréis sobre la tierra la derramaréis como agua ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano de tu vino o de tu aceite ni las primicias de tus vacas ni de tus ovejas ni los votos que prometieres ni las ofrendas voluntarias ni las ofrendas elevadas de tus manos sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como él te ha dicho y tú dijeres comeré carne porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste podrás comer si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado como te he mandado yo y comerás en tus puertas según todo lo que deseares lo mismo que se come la gacela y el ciervo así las podrás comer el inmundo y el limpio podrán comer también de ellas solamente que te mantengas firme en no comer sangre porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne no la comerás en tierra la derramarás como agua no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido y ofrecerás tus holocaustos la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios y podrás comer la carne guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti no preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses yo también les serviré no harás así a Jehová tu Dios porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ello ni de ello quitarás capítulo 13 cuando se levantar en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciar el señal o prodigios y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamosles no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos de Jehová vuestro Dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti si te incitare tu hermano hijo de tu madre o tu hijo tu hija tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él ni le prestarás oído ni tu ojo le compadecerá ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás sino que lo matarás tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis tú inquirirás y buscarás y preguntarás con dirigencia y si pareciera verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también matarás sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín todo ello como holocausto a Jehová tu Dios y llegará a ser un montón de ruinas para siempre nunca más será edificada y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová sea parte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios capítulo 14 hijos sois de Jehová vuestro Dios no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra nada abominable comerás estos son los animales que podréis comer el buey la oveja la cabra el ciervo la gacela el corzo la cabra montés el íbice el antílope y el carnero montés y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales ese podréis comer pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida camello liebre y conejo porque rumian mas no tienen pezuña hendida serán inmundos ni cerdo porque tiene pezuña hendida mas no rumia o será inmundo de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos de todo lo que está en el agua de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis inmundo será toda ave limpia podréis comer y estas son de las que no podréis comer el águila el quebrantahuesos el azor el gallinazo el milano según su especie todo cuervo según su especie el avestruz la lechuza la gaviota y el gavilán según sus especies el búho el ibis el calamón el pelícano el buitre el somormujo la cigüeña la garza según su especie la bubilla y el murciélago todo insecto alado será inmundo no se comerá toda ave limpia podréis comer ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios no coserás el cabrito en la leche de su madre indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas por vacas por ovejas por vino por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás al evita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el evita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran capítulo 15 cada siete años harás remisión y esta es la manera de la remisión perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano con el cual obligó a su prójimo no lo demandará más a su prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión de Jehová del extranjero demandarás el reintegro pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano para que así no haya en medio de ti mendigo porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho prestarás entonces a muchas naciones más tú no tomarás prestado tendrás dominio sobre muchas naciones pero sobre ti no tendrán dominio cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre sino averás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido seis años al séptimo le despedirás libre y cuando lo despidieras libre no le enviarás con las manos vacías le abastecerás liberalmente de tus ovejas de tu era y de tu lagar le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató por tanto yo te mando esto hoy si él te dijere no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo entonces tomarás una lesna y ahora darás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre así también harás a tu criada no te parezca duro cuando le enviar es libre pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas no te servirás del primogénito de tus vacas ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas delante de Jehová tu Dios los comerás cada año tú y tu familia en el lugar que Jehová escogiere y si hubiere en el defecto si fuere ciego o cojo hubiere en él cualquier falta no lo sacrificarás a Jehová tu Dios en tus poblaciones lo comerás el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él como de una gacela o de un ciervo solamente que no comas su sangre sobre la tierra la derramarás como agua capítulo 16 guardarás el mes de Abib y harás pascua a Jehová tu Dios porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche y sacrificarás la pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre no comerás con ella pan con levadura siete días comerás con ella pan sin levadura pan de aflicción porque a prisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana no podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación seis días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios no trabajarás en él siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido y te alegrarás delante de Jehová tu Dios tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva el levita que habitar en tus ciudades y el extranjero el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos la fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva y el levita el extranjero el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio no tuerzas el derecho no hagas acepción de personas ni tomes soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos la justicia la justicia seguirás para que vivas y hereres la tierra que Jehová tu Dios te da no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú habrás hecho ni te levantarás estatua lo cual aborrece Jehová tu Dios capítulo 17 no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala pues es abominación a Jehová tu Dios cuando se hallar en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo lo cual yo he prohibido y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa sea hombre o mujer y los apedrearás y así morirán por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo así quitarás el mal del medio de ti cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra entre una clase de derecho legal y otra y entre una clase de herida y otra en negocios de litigio en tus ciudades entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren y el hombre que posegiere con soberbia no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensobervecerá cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel capítulo 18 los sacerdotes levitas es decir toda la tribu de Levi no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán no tendrán pues heredad entre sus hermanos Jehová es su heredad como él les ha dicho y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieren en sacrificio bueyo cordero darán al sacerdote la espaldilla las quijadas y el cuajar las primicias de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel donde hubiera vivido y viniera con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiera ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de Jehová igual ración a la de los otros comerá además de sus patrimonios cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare mas a cualquiera que no oyere mis palabras las que él hablara en mi nombre yo le pediré cuenta el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablara en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá y si dijeras en tu corazón como conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él capítulo 19 cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño saltar el hierro del cabo y hiere contra su prójimo y a este muriere aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente por tanto yo te mando diciendo separarás tres ciudades y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días entonces añadirás tres ciudades más a estas tres para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere si huyere a alguna de estas ciudades entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera no le combadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días y los jueces inquirirán bien y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el malde en medio de ti y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti y no le compadecerás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie capítulo 20 cuando salgas a la guerra contra tus enemigos si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de tierra de Egipto y cuando os acerquéis para combatir se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá oye Israel vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos no desmaye vuestro corazón no temáis ni os asoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros y los oficiales hablarán al pueblo diciendo quien ha edificado casa nueva y no la ha estrenado vaya y vuélvase a su casa no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella vaya y vuélvase a su casa no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado vaya y vuélvase a su casa no sea que muera en la batalla y algún otro la tome y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán quien es hombre medroso y pusilánime vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo cuando te acerques a una ciudad para combatirla le intimarás la paz y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá mas si no hiciera paz contigo y emprendiera guerra contigo entonces la sitiarás luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano herirás a todo varón suyo a filo de espada solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos los cuales Jehová tu Dios te entregó así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti que no sean de las ciudades de estas naciones pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredar ninguna persona dejarás con vida sino que los destruirás completamente al Eteo al Amorreo al Cananeo al Fereseo al Ebeo y al Jebuseo como Jehová tu Dios te ha mandado para que no os enseñan a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequeís contra Jehová vuestro Dios cuando siries a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos porque de ellos podrás comer y no los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir balbarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla capítulo 21 si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiere quien lo mató entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado que no haya llevado yugo y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la servil de la becerra allí en el valle entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto perdona a tu pueblo Israel al cual redimiste oh Jehová y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel y la sangre les será perdonada y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer la meterás en tu casa y ella arrapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer y si no te agradare la dejarás en libertad no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste si un hombre tuviera dos mujeres la una amada y la otra aborrecida y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos y el hijo primogénito fuere de la aborrecida en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida que es el primogénito más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura si alguno si alguno tuviera un hijo con tu más y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciera entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es con tu más y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el malde en medio de ti y todo Israel oirá y temerá si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad capítulo 22 si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero no le negarás tu ayuda lo volverás a tu hermano y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás así harás con su asno así harás también con su vestido y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la llares no podrás negarle tu ayuda si vienes el asno de tu hermano o su buey caído en el camino no te apartarás de él le ayudarás a levantarlo no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echara sobre los pollos o sobre los huevos no tomarás la madre con los hijos dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti para que te vaya bien y prolongues tus días cuando edifiques casa nueva harás pretila tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno no sembrarás tu viña con semillas diversas no sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña no hararás con buey y con asno juntamente no vestirás ropa de lana y lino juntamente te harás flegos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta y dirá el padre de la joven a los ancianos yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo no he hallado virgen a tu hija pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en cien piezas de plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en israel fornicando en casa de su padre así quitarás el malde en medio de ti si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de israel si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo así quitarás el malde en medio de ti mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella mas a la joven no le harás nada no hay en ella culpa de muerte pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida así es en este caso porque él la halló en el campo dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fue desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló no la podrá despedir en todos sus días ninguno 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 tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre capítulo 23 no entrará en la congregación de jehová el que tenga amagullados los testículos o amputado su miembro viril no entrará bastardo en la congregación de jehová ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de jehová no entrará monita ni moabita en la congregación de jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de jehová para siempre por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de egipto y porque alquilaron contra ti a balaam hijo de beor de petor en mesopotamia para maldecirte mas no quiso jehová tu dios oír a balaam y jehová tu dios te convirtió la maldición en bendición porque jehová tu dios te amaba no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre no aborrecerás a la domita porque es tu hermano no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de jehová cuando salieras a campaña contra tus enemigos te guardarás de toda cosa mala si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche saldrá fuera del campamento y no entrará en él pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento porque jehová tu dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti por tanto tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tu viere no le oprimirás no haya ramera de entre las hijas de Israel ni haya sodomita de entre los hijos de Israel no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu dios por ningún voto porque abominaciones a Jehová tu dios tanto lo uno como lo otro no exigirás de tu hermano interés de dinero ni interés de comestibles ni de cosa alguna de que se suele exigir interés del extraño podrás exigir interés mas de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga Jehová tu dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella cuando haces voto a Jehová tu dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu dios de ti y sería pecado en ti mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu dios pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte mas no pondrás en tu cesto cuando entres en la miel de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano mas no aplicarás osa la miel de tu prójimo capítulo 24 cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiera de su casa o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue enfilecida porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad cuando alguno fuere recién casado no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó no tomarás en prenda la muela del morino ni la de abajo ni la de arriba porque sería tomar en prenda la vida del hombre cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos los hijos de Israel y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti en cuanto a la plaga de la lepra ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñar en los sacerdotes levitas según yo les he mandado así cuidaréis de hacer acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada no entrarás en su casa para tomarle prenda te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda y si el hombre fuere pobre no te acostarás reteniendo aún su prenda sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por su pecado no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la viuda sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios por tanto yo te mando que hagas esto cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo no volverás para recogerla será para el extranjero para el huérfano y para la viuda para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos cuando sacudas tus olivos no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti serán para el extranjero para el huérfano y para la viuda cuando vendimies tu viña no rebuscarás tras de ti será para el extranjero para el huérfano y para la viuda y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto por tanto yo te mando que hagas esto capítulo 25 si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen estos absorberán al justo y condenarán al culpable y si el delincuente mereciera ser azotado entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes se podrá dar cuarenta azotes no más no sea que si lo hicieran con muchos azotes más que estos se sienta tu hermano enriquecido delante de tus ojos no pondrás bozar al buey cuando trillare cuando hermanos habitaran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella valentesco y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano no quiere emparentar conmigo entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él y si él se levantara y dijere no quiero tomarla se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel la casa del descalzado si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere y alargando su mano a cierre de sus partes vergonzosas le cortarás entonces la mano no la perdonarás no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño pesa exacta y justa tendrás efa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia acuérdate acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides capítulo 26 cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y dio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero el año del diezmo darás también al levita al extranjero al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán y dirá delante de Jehová tu Dios he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita al extranjero al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos no he comido de ello en mi luto ni he gastado de ello estando yo inmundo ni de ello he ofrecido a los muertos he obedecido a la voz de Jehová mi Dios he hecho conforme a todo lo que me has mandado mira desde tu murada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres tierra que fluye leche y miel Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para lo hoy fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como él ha dicho capítulo 27 ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da tierra que fluye leche y miel como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho cuando pues hayas pasado el Jordán levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios altar de piedras no alzarás sobre ellas instrumento de hierro de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo guarda silencio y escucha oh Israel hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo cuando hayas pasado el Jordán estos estarán sobre el monte Jerisín para bendecir al pueblo Simeón Levi Judá Isaacar José y Benjamín y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición Rubén Gad Aser Sabulón Dan y Nefali y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición abominación a Jehová obra de mano de artífice y la pusiera en oculto y todo el pueblo responderá y dirá Amén maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y dirá todo el pueblo Amén maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo Amén maldito el que hiciera errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo Amén maldito el que pervertiere el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo Amén maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo Amén maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo Amén maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo Amén maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo Amén maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo Amén maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo Amén maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo Amén capítulo 28 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir y Jehová enviará contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella Jehová te herirá de tisis de fiebre de inflamación y de ardor con sequía con calamidad repentina y con añublo y te perseguirán hasta que perezcas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos subirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante Jehová te herirá con la úlcera de Egipto con tumores con sarna y con comezón de que no puedas ser cuidado Jehová te herirá con locura ceguera y turbación de espíritu y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella edificarás casa y no habitarás en ella plantarás viña y no la disfrutarás tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla sin que puedas ser curado Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá plantarás viñas y labrarás pero no beberás vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá tendrás olivos en todo tu territorio más no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo él te prestará a ti y tú no le prestarás a él él será por cabeza y tú serás por cola y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que vuele como águila nación cuya lengua no entiendas gente fiera del rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas y no te dejará grano ni mosto ni aceite ni la cría de tus vacas ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado y comerás el fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades la tierna y la delicada entre vosotros que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno a su hijo a su hija al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra y ni aún entre estas naciones descansarás ni la planta de tu pie tendrá reposo pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida por la mañana dirás quien diera que fuese la tarde y a la tarde dirás quien diera que fuese la mañana por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre capítulo 29 estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab además del pacto que concertó con ellos en Horeb Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír y yo os he traído cuarenta años en el desierto vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie no habéis comido pan ni veristeis vino ni sidra para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios y llegasteis a este lugar y salieron Seón rey de Esbón y Ob rey de Bazán delante de nosotros para pelear y los derrotamos y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y Agad y a la media tribu de Manasés guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicierais vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios los cabezas de vuestras tribus vuestros ancianos y vuestros oficiales todos los varones de Israel vuestros niños vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros porque vosotros sabéis como habitamos en la tierra de Egipto y como hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra de plata y oro que tienen consigo no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y a Genjo y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed no querrá Jehová perdonarlo sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley y dirán las generaciones venideras vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar azufre y sal abrazada toda su tierra no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra de Adma y de Seboim las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira más aún todas las naciones dirán ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿qué significa el ardor de esta gran ira? y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro y Jehová los desarraigó de su tierra con ira con furor y con grande indignación y los arrojó a otra tierra como hoy se ve las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley capítulo 30 sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quien pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella mas si tu corazón se apartare no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos si le sirvieres yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tu y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les había de dar capítulo 31 fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo este día soy de edad de 120 años no puedo más salir ni entrar además de esto Jehová me ha dicho no pasarás este Jordán Jehová tu Dios él pasa delante de ti él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og reyes de los amorreos y con su tierra a quienes destruyó y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se la harás heredar y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel y les mandó Moisés diciendo al fin de Cala siete años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella y Jehová dijo a Moisés y aquí se ha acercado el día de tu muerte llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo y Jehová dijo a Moisés y aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres la cual fluye leche y miel y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto y cuando les vinieran muchos males y angustias entonces este cántico responderá en su cara como testigo pues será recordado por la boca de sus descendientes porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que les introduzca en la tierra que juré darles y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo esfuérzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová cuanto más después que yo haya muerto congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los posteros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová enojándole con la obra de vuestras manos entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo capítulo 32 escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra a los dichos de mi boca goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba porque el nombre de Jehová proclamaré engrandeceda a nuestro Dios él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto la corrupción no es suya de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante no es él tu padre que te creó él te hizo y te estableció acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te declarará a los ancianos y ellos te dirán cuando el altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob la heredad que le tocó le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor lo instruyó lo guardó como a la niña de su ojo como el águila que excita su unidad revolotea sobre sus pollos extiende sus alas los toma los lleva sobre sus plumas Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de bazán también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino pero engordó Jesurún y tiró coces engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación le despertaron a celos con los dioses ajenos lo provocaron a ira con abominaciones sacrificaron a los demonios y no a Dios a dioses que no habían conocido a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres de la roca que te creó te olvidaste te has olvidado de Dios tu creador y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas y dijo esconderé de ellos mi rostro veré cuál será su fin porque son una generación perversa hijos infieles ellos me movieron a celos con lo que no es Dios me provocaron la ira con sus ídolos yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo los provocaré a ira con una nación insensata porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del seol devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes yo amontonaré males sobre ellos emplearé en ellos mis aetas consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto así al joven como a la doncella al niño de pecho como al hombre cano yo había dicho que los esparciría lejos que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos de no haber temido la provocación del enemigo no sea que se envanezcan sus adversarios no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera como podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas racimos muy amagos tienen veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá cuando vire que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre y dirá donde están sus dioses la roca en que se refugiaban que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones levántense que os ayuden y os defiendan ven ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré vivo yo para siempre si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos en las cabezas de larga cabellera del enemigo alamad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo él y Josué hijo de Nun y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley porque no os es cosa vana es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo sube a este monte de Abarín al monte Nebo situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo así como murió a Arón tu hermano en el monte Or y fue unido a su pueblo por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Merida de Cades en el desierto de Sin porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel verás por tanto delante de ti la tierra mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel capítulo 33 esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha aún amó a su pueblo todos los consagrados a él estaban en su mano por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti cuando Moisés nos ordenó una ley como heredada a la congregación de Jacob y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones y esta bendición profirió para Judá dijo así oye oh Jehová la voz de Judá y llévalo a su pueblo sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos Aleví dijo tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso a quien probaste en masa con quien contendiste en las aguas de Meriva quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar bendice oh Jehová lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten a Benjamín dijo el amado de Jehová habitará confiado cerca de él lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará a José dijo bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos con el rocío y con el abismo que está abajo con los más escogidos frutos del sol con el rico producto de la luna con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo con ella se acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés a Sabulón dijo alégrate Sabulón cuando salieres y tú y Sacar en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte allí sacrificarán sacrificios de justicia por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena Agad dijo bendito el que hizo ensanchar a Agad como león reposa y arrebata brazo y testa escoge lo mejor de la tierra para sí porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová Adán dijo Dan es cachorro de león que salta desde Bazán a Neftalí dijo Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová posee el occidente y el sur a Hacer dijo bendito sobre los hijos sea Hacer sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie y arru y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas no hay como el Dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye Israel habitará confiado la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino también sus cielos destilarán rocío bienaventurado tú oh Israel quien como tú pueblo salvo por Jehová escudo de tu socorro y espada de tu triunfo así que tus enemigos serán humillados y tú hoy harás sobre sus alturas capítulo 34 subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó y le mostró a Jehová toda la tierra de Galahad hasta Dan todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental el Negev y la llanura la vega de Jericó ciudad de las palmeras hasta Soar y le dijo Jehová esta es la tierra de que juré a Abraham a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos mas no pasarás allá y murió allí Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle en la tierra de Moab en frente de Beth Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy era Moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel ¡Gracias por ver el video! Gracias.